Yé, 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 bienvenidos a mi mundo, este invierno infernal en el que sucumbo. Mira, le he venido a darle las gracias a Dios por haberme traído este cielo tan precioso de mi corazón. Mira, piensa, creer es crear, si crees en lo que haces el camino es fácil, es más fácil llegar cuando sabes a dónde te diriges. Y si el canto persiste, cuidado con el volumen, Raúl, que lo estás rompiendo, mesas de mezclas exaltadas, mira tu música decorada con el verso insalubre. ¿Quién hubiera sabido que desde la cumbre se veía todo tan bonito, que mira, que me iba a quedar solito, solito en este mundo con mi amor concedido, en esta realidad en la que todo se ha empezado? ¿Vinimos a cambiar el mundo? ¿Vinimos a decir que lo podíamos todo cambiar? No sé cómo estará grabando la cámara, creo que está sol descubierto, habrá detectado el sol un puntito blanco en el cielo muy luminoso. La cámara hace la corrección exacta y nos pone a la nieve bien blanca. En mi cara ve texturas de las que sacar la angostura Verso intrínseco, vulgar y respetuoso De donde no puede parar Este abrazo de oso Les vinimos a decir al mundo Que lo queríamos cambiar todo en un segundo ¿Para dónde tiramos, Raúl? Esto parece todo igual Mirábamos por este camino que ya está hecho Chicos, qué bonitos Ni gafas de sol ni hostias Me estoy quemando los ojos Me va a dar una movida rara Aunque tengo gafas de sol Y te quiero ni con amor La nieve es tan fuerte El color, el fulgor Blanco como el tiento de mi corazón Les vinimos a decir al mundo Que nos quedábamos hasta que se acabase esta canción Música infinita que suena en mi mente Valor irreversible que me hace un ser diferente Hace calor en esta tierra El sol pega fuerte Altitud meteorológica fría y estable Conmemora el cielo que es agradable Esta nieve tan blanca que dan ganas de esquiar Niña moza, si a ti te pillase Bien que te le iba a dar Cuidado con lo que dice Raúl Cuidado nada más Cuidado niña nueva Cuidado niña diosa Cuidado que tú todo este cielo precioso Esperas Ten en cuenta la capacidad visual De la conjunción de tus ojos y los astros Conjunción de constelación sideral A través de la cual Les vinimos a decir a todos Que ni bien ni mal Voy cantando por el campo No llevo altavoz En mis cascos La música sonando a todo trapo Quisiera haber pensado que eras un niñato Pero me quedé mal quieto Mal parado El paisaje espléndido se extiende a mi alrededor Le quise decir al mundo Que me gustaba vivir con pasión y con pasión Niña nueva de mis ojos Te quiero, te doy todo Mi corazón Es infinito Y vas a tomar de las probabilidades En el que todo puede suceder Bendita niña nueva Que me dio ese atardecer En aquella tierra que nos pudimos perder Canto de mi algarabía Tenerte a titada mía Toda la noche y el día Quisiera haber pretendido cambiar el curso de los acontecimientos Para llegar a aquel momento en el que todo era cierto Minúscula microesfera de materia hiperdensa ¿Quién sabrá Dios? ¿Para qué lo piensas? En aquel lugar en el que todo podía pasar Realidad sin par Le vinimos a decir a todos que nos veníamos a quedar El campo está nevado y todo me da igual Hay un infinito y vas a tomar de las probabilidades En el que todo puede suceder Buenos días señora Estoy cantando un poco Que día más bonito Hasta luego Día bonito No me sofoco Estoy cantando un poco Bien hubiera sabido el cielo De mis acontecimientos Que estaba en lo cierto Yeah, yeah Ajá Yeah Cuánto tiempo ha de pasar Cuánto tiempo ha de pasar En esta realidad La cosa se complica Hay un riachuelo que hay que pasar Raúl a ver cómo te las apaña En la tierra te irrita Está el suelo congelado Cuidado a ver si te vas a caer Después de haberte resbalado Bendita humanidad y realidad Que me dio el punto de inflexión En el que hacer palanca Con la vicisitud del tiempo Aquel lugar en el que miento Zapatillas de Goretex Me las regaló mi hermana Gema Las compré en Noruega Noruega, tierra de nieves Tierra de bienes Bien hubiera sabido el tiempo De mi desfachatez Que en aquel lugar en el que todo Lo podíamos tener Le dimos las gracias al mundo Por ver esta cosita tan bonita A ver Ahora que se ha tapado el sol Me habré quedado oscurito Como un conguito Entre tanta nieve blanquito Carlos PF ¿Qué tal amigos? Riven del Conan Y los demás Thomas Claus ¿Cuánto tiempo hace Desde aquellas primeras tertulias? Mira tú cuánto De aquello de la lluvia Cuánto ha caído Serenata En aquella mente insensata Bendita realidad Que nos venimos a claudicar Universo cuántico Que todo nos puede regalar Hay un mundo lleno De probabilidades En el que todo puede pasar Y Raúl le vino a decir a todos Que se quedaba en esta realidad Ahora que se ha ocultado el sol Hace un poco de frío Frío amigo mío Tempestades del cielo En aquel lugar En el que piso el suelo Elevarme hasta la cumbre Aquel lugar en el que A mis besos sucumbes Decirles a todos Que eres la más bondadosa La más hermosa Tierra de mi falsedad Creatividad motriz De mi tempestad Verbo inconexo Que surge sin cesar Algarabía de la lengua Castellana Una rima sin par Infinito Inconexo Texto Te quiero decir Mi diosa Que estoy sufriendo Esta cuesta Alguien ha pasado por aquí Con raquetas de nieve Me ha dejado el camino abierto Por si llueve En aquella realidad colosal En la que todo podía pasar Raúl le vino a decir a todos Mirar que bonito Este es mi regalo Regalo gorgorito Uno de ida y otro de vuelta Cuando se acabe Le doy otra vez al botoncito Y empiezo a grabar De lealtad Almas ecuánimes Que se van a levantar Tiempo del cambio Momento global Infinito Y vas a tomar De las probabilidades En el que todo puede suceder Raúl le vino a decir Es más fácil llegar Cuando sabes a dónde te diriges Creer es crear Si crees en lo que haces El camino es fácil Alta falsedad Temperamento disasociado Que no viene a recordar Aquel lugar tan bonito Me encantó Desde el primer día Que me quedé solito Y le dije al temperamento Disasociado Que me quería quedar a tu lado Buenos días Hasta luego Estoy cansado Agotado Más me hubiese valido En casa haberme quedado Pero aquí disoluto Digiriendo el escorbuto Tanta realidad virtual Que viene a acontecer A esta humanidad Bendito mundo Que nos viniste a dejar helados Bendito Destino Y con acto Que nos viene a dejar A cada uno perplejo En aquel infinito Y vas a tomar De las probabilidades En el que todo podía pasar Raúl le vino a decir a todos Me vengo a quedar Es que no lo veis muchachos Soy el tipo más afortunado De la tierra Lo he conseguido todo Lo único que me falta Es la muerte Y esa es mi suerte Porque ya morí Ya he pagado mis deudas Estoy en paz con la justicia No se le puede condenar A una persona Dos veces por el mismo delito Ten cuidado con lo que dice Raúl Ponte en la boca Un dedito No cuentes esas cosas A diestro y siniestro A seres tan perversos Bendita humanidad Que me viene a concernir A este lugar Tanto tiempo he pasado En este recitar Que ahora me doy cuenta Que ni bien ni mal Mis gafas se están empañando Voy a tener que parar Tanto exilio Tanto calor Tanta asfixia Tanto dolor Realidad cuántica Que viene a prosperar Entre los ecuánimes Santos Que vienen a vulnerar El tiempo de los acontecimientos Realidad virtual Le vinimos a decir al mundo Que nos veníamos a quedar Que para qué había servido Todo este canto Sin igual Mira nos acercamos Al puente Cuidado con lo que dice Raúl Cuidado con lo que dices Hermano Ahí no metan la mano Les vinimos a decir A todos Que lo mejor Estaba por llegar Física cuántica De la probabilidad Tormentas Es que Se me han empañado Las gafas Bueno Seguimos cantando Paisaje bonito Ibernal En este mundo En el que todo puede pasar Universo cósmico Ajá Ajá Prepárate Raúl Vamos encendiendo el beat Vamos saliendo del baúl Similitud de los acontecimientos Es el lugar en el que te digo Que no miento Que le he venido a decir al mundo Que soy el punto de inflexión De toda la realidad de la humanidad Universo cuántico Que me viene a reflejar Ese deseo que añoré En otra realidad Y le vine a decir al mundo Que me venía a quedar Una eternidad Que antes iba a limpiar mis gafas Que no veo nada Mirad que bonito Casi no me irritó Tengo un poco de cansancio Y estoy un poco loquito Pero quería enseñaros A todos mis compañeros Que bien se está aquí Con este año nuevo Empezamos el 2018 2018 es el año de la victoria Comete ese chocho Vete a tomar por culo Niños No digas palabrotas Que te van a censurar en Youtube Validia Censura Hipocresía Mira me tenéis locos Con vuestros copyrights Gracias a vosotros Estos vídeos son lanzosos Pero la gente Ha aprendido A ponerse las bases Las bases dissonantes Que surcan cada instante Lugar en el cual No venimos a quedar Alegoría global Mundo cuántico De la realidad Besos y abrazos Por los días que vendrán Te regalo una vida nueva Por lo que pueda pasar Universo cuántico De la probabilidad Raúl les vino a decir a todos Que desde aquel momento Os había sacado a todos del lodo Había estudiado vuestras vidas Desde la primera semilla Os había acompañado Os había puesto Esos contextos regalados Es el lugar en el cual Puedes acertar Vicitud de los acontecimientos Ni bien ni mal Raúl les vino a decir a todos Que lo venía a cambiar Que se venía a quedar En este mundo De psicopatía global Mundo azaroso Donde los haya Recín conexo De probabilidades En el que todo puede pasar Me repito más que el arroz Que el arroz con chorizo Y con salchichón Bien hubiera sabido Mi tempestad Que te quiero mi amor Que te quiero mi amor Que te quiero y te amo Con todo mi corazón Más me hubiese valido Respetar el curso De los acontecimientos Sin no haberme convertido En aquel Este tan perverso Mundo inconexo En el que vengo A recitar Salvedad cuántica De la probabilidad Me repito más Que el chorizo Un plato de arroz Con chorizo Y salchichón Que tonterías Digo Raúl Estamos en el colofón Alevoría de mi texto Intrínseco, vulgar Y respetuoso Hemos venido a daros A todos Un tremendo abrazo De oso Nos acercamos Al río Eremah En sus aguas Más tranquilas Donde se sienta El placer De haber contenido La realidad De esta humanidad Sexo inconexo Que te dice en el verso Que estás en lo cierto Cuántas veces quisiste Llegar más lejos Y no pudiste llegar Pero ahora llega Vida nueva Vida de voluntad Llega el garabía En el texto Llega filosofía mental Atraviados Con las vestiduras De aquella guerra tan dura Nos vinimos Nos vinimos a quedar En esta realidad Raúl le vino Alcir a todos Que éramos eternos Desde ya Que el mundo Se había consolidado Con sus mejores soldados Que la tierra Se había hecho infinita Que ya no me irrita Dejar de tener hijos Ser los protagonistas No carguéis mochilas Para los próximos terroristas Humanidad que tiene que llegar Mente insalubre Que se ha de crear Un alborrote Y nada más Yeye Que difícil se hace esto En el contexto Zarzamoras Hiperboleas De esta realidad Mundo casual Que te viene a concernir A este lugar Bendito y casual Red de acontecimientos De la sincronía global Valdito mundo En el que me vengo A quedar Se va a acabar el vídeo Y tengo que cortar Realidad virtual Cuanta gente Desaría estar En mi lugar Pero me quedo solo Es discampeador Vencedores En recuperación Algarabía Disasociada De esta realidad Hasta luego Lucas Hasta luego Me voy Nada más